Módulo Académico de Aprendizaje Diagnóstico 1 Diagnóstico Automotriz es el campo donde la evolución de la tecnología tiene una velocidad vertiginosa, creando una cultura de prevención y reparación. La mayoría de las personas de clase media o superior, que son el 90% de los propietarios de vehículos, prefieren hacer prevención ya que entre sus planes no está cambiar de vehículo cada dos años como lo hacen con otros artículos, como el teléfono móvil. Es por esto que los técnicos automotrices necesitan estar en constante capacitación para poder competir con el medio y asimilar la información necesaria para diagnosticar y reparar los sistemas de los vehículos de motores de combustión interna, adquiriendo conocimientos específicos en diagnóstico, ejecución, supervisión y administración de planes de mantenimiento de vehículos automotores de transporte, pasajeros y carga. El curso de diagnóstico 1 aporta en conocimiento relacionados con el funcionamiento, mantenimiento y puesta a punto de los sistemas de los automotores y proyecta en soluciones a problemas reales. Y para lograr lo anterior, este módulo se encuentra dividido en tres unidades. La unidad 1 denominada sistemas y componentes de un vehículo automotor presenta una clasificación de los componentes en los sistemas eléctrico, de refrigeración, suspensión y confort de los vehículos con motores de combustión interna, considerando la funcionalidad de los mismos. Por su parte, la unidad 2 hace referencia al funcionamiento de los sistemas de un vehículo automotor. En esta unidad también se analiza el funcionamiento en los sistemas eléctrico, de refrigeración, suspensión y confort a partir de la inspección de los vehículos con motores de combustión interna. Finalmente, la unidad 3 denominada evaluación diagnóstica de los componentes y sistemas de un vehículo automotor lo lleva a evaluar las fallas en el funcionamiento de los sistemas eléctrico, de refrigeración, suspensión y confort de los vehículos con motores de combustión interna, teniendo en cuenta los parámetros de mantenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!